Bueno, arrancamos con el tema de Ray, que se llama Sarres, si lo tenés para no ser. Sarres, si lo tenés para no ser. Estoy enamorada, no quiero contestar, que soy solo una esclava, que no sabe vivir sin ti. Cuando llegaste tú, que metiste en mi ser, que sentiste malos, me llenaste de fe. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecto como te imaginé. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecto como te imaginé. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecto como te imaginé. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecto como te imaginé. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecto como te imaginé. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecto como te imaginé. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecto como te imaginé.